Hola corazón, ¿cómo estás? Soy Manuel Requena y en este vídeo voy a compartir contigo una meditación para sanar o trabajar el síntoma del frío en el cuerpo. Cuando tengas frío vas a poder hacer esta visualización y te va a ayudar a recuperar ese calorcito que necesita tu cuerpo. Lo primero que vamos a hacer es entender que el frío normalmente se basa, aparece en nuestra vida por creencias asociadas con el miedo, ¿vale? Con el miedo, la separación, la sensación de que no hay amor en mi vida o no estoy conectado con el amor o no estoy protegido, ¿vale? Cualquier sensación de miedo o separación con el amor o con los demás o conmigo mismo me van a llevar al frío y de hecho el frío a veces es potenciado por entidades negativas, entidades de polaridad negativa absorbentes que potencian mis miedos, ¿vale? Que no pueden hacer nada si yo no tengo miedo pero que si de alguna forma encuentran un miedo que tengo a lo mejor pueden amplificarlo y poder tener más frío en una situación donde a lo mejor aparentemente no parece que haya frío, ¿vale? Entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues lo que voy a hacer es enfocarme en liberar esos miedos y volver al amor, ¿vale? Así que te invito a ponerte en una posición cómoda, a cerrar los ojos, a respirar hondo un par de veces. Vas a conectarte con tu cuerpo Vas a abrir una conexión con el cielo y con la tierra Una columna de luz que te une con el cielo Y otra que te une con la tierra Y vas a sentir una espiral que te protege En el amor y la luz del único infinito creador Y vas a prestar atención a tu cuerpo A ese frío que tienes Ya sea en todo el cuerpo Ya sea en todo el cuerpo o en una parte de tu cuerpo Y vas a empezar a mandar amor Con tu atención Vas a imaginar Que empiezas A dirigir tu atención Y tu amor Hacia esa parte del cuerpo Que tiene frío O a todo tu cuerpo Y una ayuda que te puede servir Es imaginar un sol Un pequeño sol en tu pecho En tu corazón Un sol brillante Y cada vez brilla más Que es caliente Lleno de amor Y que es tu propia luz La luz que traes a este planeta Y verás que si le pones atención Puedes ir haciendo que crezca y crezca ese sol en tu pecho Mientras recuerdas Que eres amor Que estás unido A todos los seres Unido A todos tus familiares y amigos A todos los seres que desconoces quienes son Estás unido Unida a todos ellos Sois el mismo ser Así que no puedes estar separado O separada De nadie Estás En conexión Permanente Con todos los soles Con todos los seres Y el amor te cuida Tu conexión con el sol central te cuida Te llevan sus rayos Y alimentan tu propio sol Tu propia luz Que crece y crece en tu pecho Cada vez más Hasta cubrirte El torso La espalda Tu cuello Tu cabeza Tu vientre Tus piernas Va creciendo ese sol Y creciendo Hasta que te envuelve por completo Te llena de confianza De fe Puedes sentir La unidad Puedes sentir Que el amor abraza tus miedos Que tus miedos son niños y niñas preciosos Que solo necesitan un abrazo Y como les envías ese amor de tu sol A esas partes de ti asustada Recordándoles Que todo va a salir bien Que eres El único infinito creador Que tienes un poder infinito Y que el amor siempre está Y estará En sus vidas Y poco a poco Vas sintiendo Como ese frío se transforma en calor Le das gracias a cualquier ser o entidad negativa Que haya podido recordarte tus miedos Te das cuenta de que ese ser también eres tú Una parte de ti asustada Y dándole gracias Le mandas amor Le dices Que ya no necesitas sus servicios Que vas a volver a confiar en la luz En el amor Que hay dentro de ti Y que eliges confiar en que todo está bien En que todo siempre sale bien Con cada respiración Sientes como tu sol se expande más y más Y cubre tu casa Tu ciudad El país El planeta El sistema solar La galaxia Y el universo entero Pues tú eres esa luz Eres ese sol El sol cósmico infinito Que está en todas las cosas Y poco a poco Permitiendo que ese calor se quede en ti Y dando gracias Vuelves a ti A tu cuerpo Al lugar donde descansas Y respiras Ese amor Y esa gratitud De saberte en conexión Con el amor Y con la vida Y cuando lo sientas Puedes abrir los ojos Y regresar Gracias Espero que te haya servido Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto